En TikTok se viralizó un video en donde una madre se equivoca y compra condones en lugar de un candado. La madre no acepta que le cuestionen y menos que le hagan notar su equivocación. Que una madre se equivoque, nunca. ¿Dónde están? Cuestiona la madre que claramente quiere mostrar a su hija que el candado de combinación que se ve en la caja. Entre risas la joven enseña los paquetes de los condones que trae un candado, en las cajas que la marca de los anticonceptivos son Durex y es extra seguro. La mujer tomó una de las dos cajas que compró y comprueba que efectivamente se equivocó. ¿Y usted por qué no me dio? Y yo compré el de qué candado. Y le dije yo ahora que estuvo un candado para el perrito de golf. La equivocación le arranca una sonrisa a esta madre colombiana. Gracias. Gracias.